Hola, ¿cómo están? Queremos saludarles. Mi nombre es Nora y Pastor Manolo Villaverde. A los pastores Alberto y Yuri Guzmán. Les saludamos desde la Iglesia Church of All Nations de Boca Ratón, en los Estados Unidos, con mucho afecto y en el amor del Señor y les bendecimos. Hola, queridos pastores. Es un gusto poder estar con ustedes. Es un privilegio también que nos den esta oportunidad para poder bendecirlos, bendecir a ustedes, bendecir a su congregación, bendecir la obra que están llevando maravillosa allí en su querida Colombia. Así que, ¿sabe qué? Me pedían que tuviera una pequeña meditación y, valga la redundancia, estaba meditando en esta semana sobre un versículo bíblico y me pareció muy interesante y muy adecuado para estos tiempos. El versículo se encuentra en Santiago 4.7. Es un versículo bien conocido. Es, someteos a Dios. Dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y quería compartir con ustedes rápidamente algunos conceptos que pude sacar de este versículo. Principalmente me quería detener en tres palabritas, que es someteos, resistir y huir. Cuando uno piensa en la palabra someteos, normalmente uno lo piensa desde el punto de vista negativo. Y es algo tan interesante y tan bueno y es completamente bíblico el tema de someterse. No solamente dice que tenemos que someternos a Dios, tenemos que someternos los unos a los otros, dice la palabra. Las esposas estén sujetos y sometidos a sus esposos. También dice a las autoridades. Y es bien bueno porque cuando nosotros lo hacemos, someterse es subordinarse. Es ser un subordinado. Estar bajo a alguien, a algo o a alguien. Algún sistema o alguna persona, estar bajo. Y cuando nosotros entendemos el verdadero significado de esta palabra, que tiene una connotación positiva para el cristiano. Y es una palabra de orden también. Y es una apertura a las bendiciones que Dios tiene para nosotros cuando entendemos y ponemos en práctica esta palabra que es el sometimiento. Es una palabra que normalmente cuando uno lo dice, nuestra mente la rechaza, ¿no? Porque inmediatamente que hablamos de sometimiento, hablamos sobre un mal sometimiento. Y yo pensaba de que el Señor Jesús nos enseñó a someternos porque Él se sometió. Él dice que nosotros tenemos que someter a Dios, ¿sí? Porque Él se sometió, en un momento se sometió al Padre y fue a la cruz. El sometimiento, en obediencia, porque Él estaba subordinado a lo que su Padre quería para Él, ¿sí? Y bueno, las consecuencias usted lo sabe, ¿no? En este momento podemos estar hablando usted y yo con una esperanza viva, realmente con una perspectiva bien, bien linda. Porque el Señor cumplió y se subordinó, ¿sí? Y murió en la cruz por nosotros. El versículo siguiente dice resistir, ¿sí? Normalmente cuando yo pienso resistir, otra vez, es como una palabra no totalmente positiva, ¿sí? Porque resistir es que alguien que está resistiendo, ¿sí? Algo que está, algún peso, alguna situación y estamos en una posición inferior porque estamos resistiendo a algo pesado que estamos viviendo. En griego, en ese versículo, la palabra resistir es confrontar, ¿sí? Uno puede confrontar y decir confrontemos al diablo, ¿sí? Resistamos pero lo confrontemos. Lo podemos hacer a través de la palabra, lo podemos hacer a través de nuestros actos y también lo podemos confrontar al diablo a través de cosas que no hacemos. Y fundamentalmente, tenemos que entender que es necesario la confrontación, es necesario confrontar, ¿sí? Al diablo, ¿para qué? Para que huya de nosotros, ¿sí? Es una consecuencia, nosotros confrontamos. Primeramente, tenemos que someternos. La consecuencia de someternos va a ser que tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado para resistir, para confrontar al enemigo, al diablo en este caso. Y Él dice la palabra que va a huir de nosotros, ¿sí? Pero fíjese algo bien interesante. Tenemos que resistirlo para que huya, ¿sí? Pero mucha gente no cumple la primera función que es someterse a Dios. Entonces, el orden perfecto es, primero, nos tenemos que someter. Segundo, confrontarlo. Y la consecuencia de esas dos acciones que hacemos al principio va a ser de que Él huya de nosotros y podamos poner en práctica la autoridad que tenemos en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Eso les quería compartir esta tarde. Es un tema bien amplio, bien... Se puede ser un poco conflictivo también y hay muchas cosas para aclarar con respecto al sometimiento. Pero este es un sometimiento maravilloso porque el Señor lo hace con amor hacia nosotros. Nos da la libertad, ¿sí? De que si queremos o no queremos someternos a Él. Pero si realmente nosotros decimos que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, la consecuencia de esa que va a ser someternos, ¿sí? Subordinarnos a su voluntad y ser obedientes, ¿para qué? Para recibir todas las bendiciones que el Señor tiene preparado para nosotros. Entre ellas, poder hacerle frente al diablo y que Él salga con la cola entre las patras, como se dice normalmente. Así que los bendecimos, esperemos que esta pequeña meditación sea una meditación para que podamos pensar y ver el potencial que tenemos en Cristo Jesús cuando nos sometemos a Dios y obedecemos lo que Él quiere que hagamos sin cuestionamientos. Obedecer. ¿Por qué? Porque esa es la orden de Dios, para que las ventanas y las puertas del cielo se abran y recibamos todas las cosas maravillosas que Él tiene para nosotros. Queridos pastores, un gusto, los saludamos acá de Boca Ratón, Florida, Estados Unidos, es un gusto poder comunicarnos de esta manera, bendecimos su congregación, los saludamos en el amor de Cristo, los amamos y esperemos pronto que pase toda esta pandemia, toda esta libertad que no tenemos, ¿sí? Y podamos otra vez viajar, volar y volver a encontrarnos y volver a abrazarnos que tanto falta nos hacen poder entre los hermanos estar abrazados y demostrados ese amor maravilloso que el Señor derramó en nosotros. Dios les bendiga y nos vemos prontito. Amén. Les amamos, Dios les bendiga, les saludamos, deseamos que todos estén sanos y en el sometimiento del Señor también viene sanidad y todas las bendiciones, como dijo el pastor Manuel, así que deseamos que estén sanos, que los que estén enfermos se recuperen. Oramos por ustedes, por sanidad, por libertad y porque como dijo el pastor Manuel, nos podamos volver a ver y compartir buenos tiempos juntos sirviendo al Señor. Les amamos, les saludamos en el nombre de Jesús. Adiós. Bye.